Se acabaron las idas con Flori Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño, también mi corazón Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena Quiero una vida nueva, no más para ella sola Quiero mi corazón, entonces le diré adiós a mis amigos Adiós a las parrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena, quiero una vida nueva No más para ella sola Quiero mi corazón Ando, 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 ando mi morena Pasa Una ya compadre, una ya Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Cuando todo eso lo consiga, entonces dejaré de ser un vagabundo Tendré motivos y razones para dejarlo todo a cambio de su amor Entonces le diré adiós a mis amigos, adiós a las parrandas Adiós a la diversión, porque con mi morena Quiero una vida nueva, no más para ella sola Quiero mi corazón, entonces le diré adiós a mis amigos Adiós a las parrandas, adiós a la diversión Porque con mi morena, quiero una vida nueva No más para ella sola Quiero mi corazón Ay, 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 ay Ya pórtate bien, Tony Ya pórtate bien, amigo Y si no, invita, invita ¡Ese corazón! ¡Venme, chuy! ¡Oh, baby! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Venme, chuy! ¡Oh, baby!